Buenos días mis amigos, hoy voy a hablarles sobre la incubación, teniendo en cuenta los altos costos del pollito, del pollito bebé, para los pequeños productores es bueno que cada quien encube sus propios huevitos en sus fincas, los pequeños productores es algo sencillo, fácil y que podemos aplicar a todo el mundo, además estas técnicas también les van a servir para incubar, digamos, pollos o gallinas criollas, para lograr producciones. ¿Qué entonces significa el tema de hoy? Es la incubación de pollo del gordo. Aquí que necesitamos primero que todo para iniciar una incubación, obtener un buen material genético, unas gallinas sanas y unos gallos productores sanos, para que lograremos óptimos niveles de producción. Entonces aquí vamos a iniciar cómo separamos los pollos, los pollitos, los gallos. Las aves que seleccionamos para separar productores deben ser genéticamente seleccionadas por una alta tasa de crecimiento, excelente conversión alimenticia, deben crecer en un piso de cama para prevenir que sean obesos. Los machos en la semana 13 inician el crecimiento del testículo. O sea, en esta semana es donde los pollitos, los machitos, empiezan a nacerle los testículos y el órgano al productor de estos animalitos. Acá ya les empiezan a nacer los órganos y entonces hay que tener muchos cuidados con los animalitos para que tengan una buena genética. Cualquier carencia o estrés en el animal va a influir negativamente en su buen desempeño. Por eso debemos tener mucho cuidado estas semanas. O sea, la semana atardece con el machito que no tenga estrés, que no tenga falta de alimento, de comida, de equipo, sino que esté en óptimas condiciones. Lo ideal es tener un galpón con buen equipo para que no haya competencia por alimento y se vuelvan agresivos por condiciones de estrés. De manera que el macho nunca tenga que ir más de tres metros para encontrar agua y alimento. Un gallo puede fecundar hasta entre 10 y 12 gallinas. Lo ideal es que los gallitos, para que no tengan problemas de estrés, para que no se peleen entre sí, que tengan óptimos comederos y óptimos bebederos, que no se peleen, que no se peleen los animales unos con otros por falta de comida o por falta de comederos o bebederos, porque ellos están estresados o se vuelven agresivos. Y cuentan que puede haber un problema de mortalidad hasta un 2%, porque como las aves tienen muy poco sistema inmunológico, tienen muy pocas defensas, si ellos se hieren picoteando, se empeliando, se pueden, se lastiman ellos mismos y por esa riñoncito que les entra dentro de la infección y hay mortalidad. Dicen que estos gallos, que estos gallos alcanzan una mortalidad hasta del 2% solo por peleas entre ellos, por problemas de estrés. Hay cantidades de formas de mermar el estrés. Aquí vamos a mirar a las gallinitas. ¿Cómo tienen que las gallinitas para que sean genéticamente buenas? Las gallinas se pueden mantener en producción de 75 a 80 semanas. Esto es lo que las gallinitas deben de estar en producción, pero obviamente pagar a la incubación no se maneja tanto tiempo. Lo ideal es que los huevos para las gallinas, los huevos que vamos a incubar de gallinas, no sean de gallinas muy jóvenes, porque los primeros huevos, las gallinas los ponen muy pequeñitos. Entonces, los primeros huevos que ponen las gallinas las primeras semanas no son aconsejables para la incubación, lo mismo que de gallinas muy viejas. debemos mantenerlas livianas y uniformes, teniendo en cuenta, teniendo los 4 pilares básicos que son sanidad, nutrición y manejo. Son los pilares básicos de todo animal, sanidad, nutrición y manejo. Son los principios básicos. Por lo tanto, las gallinas hay que manejarlas con una tabla de consumo baja para evitar obesidad. O sea, que se deben mantener en un peso liviano, no engordarlas, porque si no, no son capaces de poner o poner los huevos muy pequeños, o simplemente no se infartan. Entonces, lo ideal es mantenerlas a un nivel de o a un peso tirando abajo, que no sean muy gordas. ¿Cómo se maneja eso? Con una tabla baja. Cuidados con los... Ya aquí, ya estamos hablando acá, que las gallinas ya nos pusieron, ya seleccionamos unos machos, unas hembras, ya nos están poniendo... Si tenemos un buen material genético, nos van a poner unos huevos de óptima calidad. Después de eso, ¿qué hacemos? Continuamos con los huevos. ¿Qué hacemos con los huevos para poder tener éxito en el proceso de incubación? Cuidados con los huevos para la incubación. Para incubar solo se deben tener en cuenta... Se deben tener huevos limpios. No lavar los huevos sucios ni limpiarlos con paños húmedos. Esto quita la capa protectora del huevo y expone, y lo expone a que entren enfermedades. No debemos limpiar los huevos con paños ni nada por el estilo así, porque esto le quita la protección al huevo, la película que tiene protectora del huevo, y... les pueden entrar enfermedades por ahí, virus, hongos, bueno, cantidad de enfermedades, que más adelante se sufren en el pollito. El paso más importante para alcanzar una higiene adecuada de los huevos comienza con la producción de huevos limpios, en nidos. Esto requiere un sistema de gestión cuidadosamente planificado como este. Se necesitan tener unas condiciones higiénicas desde el huevo. No es simplemente que los huevos los dejemos enmulgarar y que después los lavemos y ya. No. Desde el principio, desde el principio se deben tener huevos en óptimas condiciones. condiciones en óptimas condiciones de higiene y de cuidados con el huevo. Digamos unos huevos que usted los sacuda para aquí, para allí, que no los coja con cuidado. Desde ahí, de la manipulación del huevo, viene el futuro del pollito, porque el huevito es una célula viva, es un organismo vivo que necesita todos los cuidados del mundo. ¿Qué necesitamos de cuidados tener con el pollito? Recuerda frecuentemente los huevos de los nidales, mínimo cuatro veces al día. Si estamos hablando de unas gallinas, de unos pollitos que van a ser unas células vivas que nos van a producir pollitos, no es lo mismo que un huevo para el consumo. Acá hay que intensificar las funciones. Hay que recoger frecuentemente entre los huevos de los nidales, mínimo cuatro veces al día. Para minimizar el número de huevos en el suelo, prever un huevo por cada, una gallina por cada cuatro nidales. O sea, aquí, acá, son cuatro, cuatro gallinas ponen en un nidal. Son cuatro gallinas que ponen en un nidal. Normalmente se utilizan cinco gallinas, perdón, cinco, en un nidal deben de poner cinco gallinas, pero en este caso van a poner cuatro gallinas en un nidal para evitar que las gallinas, como estamos hablando, que son al productoras, pongan huevos en el piso. Mantener el material de los pisos de los nidos siempre llenos y limpios. O sea, que mantenerlos con la paja, con el material siempre ahí, limpio, desinfectado, para evitar virus ahí. No permitir que las gallinas duerman durante la noche en el nido. Obviamente, las gallinas no pueden dormir en el nido porque inmediatamente se pueden contaminar las huevos o hacen esas ahí las gallinas. Bueno, no se puede. A ver, coger los huevos en bandejas de plástico que estén limpios y desinfectados. Se utilizan unas bandejitas de plástico que ya las vamos a mostrar más adelante, porque ellas tienen ahí variación y las bandejas de plástico se pueden lavar y desinfectar muy fácilmente. En cambio, en un cartón de huevos de cartón no se puede hacer esas higienes porque eso no se puede lavar. Si se lava, se deshace o pierde la eficiencia, para los desinfectantes se pudren. Entonces, es bueno para transportar los huevos materiales en bandejas de plástico. Y eso tiene una ventilación. Como el huevo es poroso, cada que se vaya a manipular, deben armarse las manos con jabón desinfectante. Obviamente, los huevos son las células vivas, son porosos. Si vamos y los cogemos con manos contaminadas, untadas, digamos, de ese, por ahí le vamos a pasar la bacteria a los pollos, porque el huevo es poroso. Entonces, siempre que vamos a manipular los huevos, debemos lavarnos las manos con un jabón desinfectante. Nunca permitir que los huevos suben, obviamente. Si los huevos no suben, ya también nos tiramos el proceso de incubación. Cuidados con los huevos para la incubación. Aquí ya tenemos los huevos con los determinados cuidados. Ya vamos a ver qué más hacemos con ellos. Para la desinfección de los huevos puede utilizarse los formoles de hidros. Formoles de hidros es el famoso formol que hace años lo utilizan, pero sabemos que tiene muchos problemas. Sabemos que dicen que produce el cáncer, que quedan partículas en el huevo que le va a traer cáncer. Bueno, sabemos que este producto es muy eficiente, muy bueno, pero tiene muchos problemas hoy en día para conseguirlo, porque dicen que es causante de cáncer, pero todavía lo utilizamos. Es una buena opción desinfectar los huevos, así como está en esta imagen, con formol. Pero una buena opción es esta, el yolo. Bueno, aquí nos dicen que primero enfuagar los huevos en una solución salina al 0.5. O sea, al 0.5, al 0.9% quiere decir como casi al 1%. O sea, por 100 litros de agua, un gramito de sal o un poquito menos de un gramo de sal. Se le pega una pequeña enjuagadita y al huevo en esa solución salina, se limpia y luego ya se pasa a donde los... La inyección con yodo, a los productos con yodo. Aquí dicen que se puede dejar de 30 a 60 segundos ahí en la solución salina. O sea, después lo vamos a pasar para donde el yodo. Dice que hay que mover toda la materia orgánica. Obviamente, cuando vamos a incubar un huevo sucio, debemos de quitarle toda la materia orgánica. Aquí dicen que la solución yodada debe quedar a 100 partes por millón. Dice la cuenta y eso queda 20 mililitros por litro de agua. O sea, algo muy poco de formol se maneja para desinfectar los huevos. Un mínimo de 10 minutos, esta solución se debe utilizar solo una vez. También se puede utilizar el hipoclorito. Algo así para desinfectar estos huevos, también podemos utilizar el hipoclorito o la lavandina. ¿Cuánto se le echa? Algo así parecido a lo que le echamos aquí a yodo. En pocas palabras, la clave para producir pollitos de buena calidad es la producción de huevos limpios, la desinfección apropiada de los huevos, a reducir al canal de la bacteria desde la cáscara de huevo hasta el pollito, previniendo enfermedades como la onfalitis, que causa tasas de mortalidad muy altas en los primeros días de vida de los pollitos. Si iniciamos con una buena incubación, tendremos pollos sanos y de óptima calidad, garantizando éxito en el proyecto avícola. Obviamente, si los primeros días de incubación tenemos un buen manejo, unos huevos bien desinfectados, bien sanos, tendremos éxito en el proceso de incubación, porque si el pollito empieza uno bien, una completa bendición empezar bien con el proyecto. Porque si empezamos bien con el proyecto, si el huevo es de buena calidad, el pollito se nos va solito. Buen manejo y el pollito se nos va solito. Ahora ya tenemos los huevos, sabemos cómo manejamos los huevos en los nigales y los demás aspectos. Ahora vamos a mirar cómo transportamos los huevos. Los huevos se deben de transportar, pero antes de iniciar la incubación. No debemos decir que vamos a integrar un clic en la incubación en los huevos. Huevos suértiles, pero sin incubación. ¿Qué necesitamos acá? Se deben seleccionar los huevos a incubar, huevos frescos, cáscara resistente, tamaño uniforme, color claro, pesos entre 55 y 60 gramos. O sea que este es el peso que los huevos necesitan. Son óptimos para la incubación. Entre 55 y 60 gramos. Necesitamos que procedan de gallinas sanas y en pleno vigor. Lo que les estaba comentando. Que las gallinas así muy jóvenes no nos sirven para producir huevos para la producción. Y al igual que las gallinas bien viejas. Tienen que ser gallinas que estén completamente en la tapa vigorosa, como nos dicen acá. ¿Cómo se debe hacer el transporte? Se deben recoger en bandejas plásticas, que sean apilables. Se apilan en este aparatico que se llama un pelé y después se llevan a un camión. Estos productos pueden ser hechos a plásticos, que es mucho más fácil para darles ventilación y para la desinfección de esto. ¿Qué más debemos tener en cuenta con el huevo? Debemos que la parte, que el extremo pequeño quede hacia abajo y no hacer movimientos bruscos. O sea que la parte del huevo pequeña debiera hacia la parte de abajo y nunca hacerle cambios bruscos. Aquí ya transportamos los huevos. Ya dijimos cómo los transportan. Ahora ya vamos a mirar qué cuidados con los huevos debemos tener en la incubadora. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Permita que los huevos frescos se calienten lentamente a temperatura ambiente. Traemos los huevos en un transporte, sea un camión, en una bandeja, a una temperatura ambiente. Y no es que los coloquemos de una en una incubadora de 37 grados centígrados. Esos cambios nunca pueden hacerse al pollito, nunca se les hace. Deben de estar siempre un cambio a poquitos, como les enseñamos los pollitos. Siempre les hace un cambio poco a poco. Hasta que el huevo se va adaptando ahí a la temperatura de la incubadora. Si le hacemos un cambio brusco, se puede provocar una condensación de la humedad en la cáscara y se reduce la eclosión. La eclosión quiere decir el nacimiento del huevo. Nacimiento por parte de un huevo o destruir salida del huevo. Se deben mover los huevos de 4 a 6 veces diariamente durante el periodo de incubación. Y no voltean durante los 3 últimos días. No se deben de voltear ya los huevos en los últimos 3 días. O sea, el día 18 en adelante, ya los huevos hay que dejarlos quietos ahí para la explosión. Pero antes de eso, los 18 primeros días, se deben de voltear de 4 a 6 veces al día. Acá ya vamos a seguir con la temperatura. Ya tenemos los huevos ya, ya los estamos volteando. Ya sabemos cómo los colocamos, cómo les manejamos la temperatura ambiente. Ahora ya vamos a mirar la temperatura de humedad para la tía en las incubadoras. La temperatura se marca entre 37 a 38 grados centígrados. Es necesario disminuir la temperatura los 2 a 3 últimos días. O sea, los 18 primeros días se maneja entre 37 y 18 grados centígrados la incubadora. Los últimos 18 días ya se va a poner a 35, 36 grados aproximadamente. La humedad para la tía se debe controlar 3 días antes de empezar la incubación. Los primeros días deben estar entre 55 a 60%. Y los últimos días de incubación se debe elevar la humedad y ponerla de 65 a 70%. Si estamos controlando la humedad en forma manual, para los últimos 3 días tendremos que añadir más superficie de agua. Esto se puede hacer poniendo algún recipiente con agua. También se puede aplicar pequeñas cantidades de agua tibia, pulvorizada, dentro de los huevos para humedecernos. Si los tenemos automáticamente, pues mucho mejor. Pero estamos hablando de una incubadora manual. Manejo de incubación. Si hay mucha humedad en la incubadora y baja de ventilación, esto puede provocar que los pollitos mueran dentro del cascarón y no puedan salir por asfixia. O sea, si asfixian porque si está la incubadora con humedad y poca ventilación, obviamente los pollitos se van a asfixiar. Para bajarla no se puede, no se pone un recipiente tan grande y se ponen varios pequeños. Lo que cuenta es la superficie del recipiente, que esté en contacto con el aire, no su volumen total. Así se puede controlar añadiendo, quitando algún recipiente o bandejas de plástico, bien sea para eso. Aquí nos dicen que para las incubadoras tener humedad, nos aconsejan puede ser un vaso con agua, una bandeja plástica, un coco con agua. Y si la humedad se nos aumenta mucho en la incubadora, lo ideal es irles quitando esos productos con agua, esas bandejas con agua que le metimos y dejar más poquitas o varias, pero pequeñas. Acá ya vimos el proceso de incubación, ahora vamos a ver qué pasa cuando empieza ya la eclosión o el nacimiento, que es cuando el pollito ya empieza a salir del huevo. El nacimiento puede durar de dos a tres días. Debemos de tener en cuenta que los huevos, en el momento del nacimiento, ungan una gran cantidad de humedad para hacer fácil la altura de la casca por parte del pollo. Cuando empieza el nacimiento, los huevos ya deben de tener gran humedad para que la cascara no sea tan dura y el pollito pueda salir fácilmente de aire. Cuando se inicia la altura de los cascarones, se debe aumentar la humedad al 85% para favorecer el nacimiento de los pollos. Por término medio, transcuvalen entre dos y tres días desde que el pollito iba a romper la cámara de aire hasta su nacimiento. El nacimiento se puede ver interferido por problemas nutricionales o genéticos de mal posición o patologías. Asimismo, la falta de estímulos exteriores. Pueden alterar el crecimiento, el nacimiento de los pollitos. Se deben dejar 24 horas en la incubadora después del nacimiento para que seque perfectamente el plumón. Aquí los pollitos supuestamente nacen y se deben dejar otras horitas ahí en la incubadora para que ellos terminen de secar bien y no tengamos problemas con ellos de enfermedades o de quemaduras. Aquí ya el pollito nació, ya vemos unos naciendo, otros saliendo de la cáscara. Aquí nos dicen, para darnos cuenta si el pollito está vivo, se ven venas a su navegador y el embrión se va a estar moviendo y cuando está muerto, se cuaja en uno, todo como una pequeña masa dentro del huevo. Cuando está contaminado, se va a ver todo el huevo oscuro. Acá el huevo, si está contaminado, se va a ver oscuro. Si el pollito no hay embrión dentro del huevo, el pollo está todo en una sola masa. Si el pollito está vivo, se observan los huevos con unas pequeñas membranas. Aquí ya miramos todo lo del pollito, el nacimiento, qué cuidados debemos tener en él. Hay veces que hay que ayudarlos a nacer, pero eso es una tarea que no es fácil. Hay que poner mucho cuidado, se puede con unas pinzas, quitarle pequeños trozos de cascarón al huevo, pero con mucho cuidado y unas pinzas bien desinfectadas. Lo ideal es que el pollito nazca completamente él solo, sin necesidad de ayuda de manos humanas. Aquí ya dijimos, pues, ahora ya vamos a ver, mirar algunos tipos de incubadoras que sirven para incubar pollitos en pequeña escala, pequeñas incubadoras artesanales. ¿Qué es lo primero que necesitamos para decir que vamos a construir una incubadora? Materia prima, fundamental. Puede ser una caja de incorpor, como esta blanca que vemos acá. Puede ser una nevera vieja, puede ser un horno microondas viejo, una caja de cartón grueso, o cualquiera el elemento, o una caja de madera en tabla normalita, pero bien pulida. Se puede hacer también un cajón en madera o en cartón grueso, sin ningún inconveniente. Eso es lo primero que necesitamos. Tener la materia prima para el incubador. Después ya se debe conseguir el cubículo, o sea, el sitio para hacer la incubadora, el cajoncito, el cuadrito. Este será la base para la incubadora de huevos. El material ideal a partir de que vamos a construir este espacio es una hilera de poliestireno, ya que funciona mejor como aislante térmico. También es efectivo hacerlo a través de horno microondas viejos, neveras, láminas, etc. Entonces que se le pueda hacer la calemación adecuada. Algunas incubadoras Las medidas estándares para una incubadora pequeña puede ser de 45 centímetros de fondo por 40 centímetros de alto y el grueso de las paredes debe ser mínimo de 18 milímetros para que mantenga la temperatura y humedad de manera eficiente. Se une a la madera o cartón con estas medidas. Se pegan con silicona y se colocan la base a cebavín o un periódico o toalla vieja. Ahí casi como muestran el... Es una incubadora pequeñita, pero vean lo eficiente. Para crear un nido para los pollitos. Para esta incubadora, un bombillo de 25 vatios puede ser suficiente. Se hace un agujero para introducir su... La entrada del cable para colocar el bombillo. Y también se le hacen unas superficies para la ventilación. Algunas incubadoras... O la mayoría de incubadoras necesitan ventilación. Sea mecánica o sea artificial. Aquí estamos hablando de incubadoras artesanales. Vamos a decirles cómo le hacemos la ventilación a un incubador a través de la nada. La ventilación es otro factor muy importante que debemos tener en cuenta para nuestro incubador artesanal. Para la humedad del nacimiento se puede colocar un recipiente con agua y una esponja. Aquí nos habla de una esponja que si está muy bajita la humedad simplemente entrapamos esa esponja de más cantidad de agua. Si la humedad empieza a subírselos mucho simplemente escuademos la esponja un poquito y la introducimos otra vez cerca en la incubadora y ahí ya nos da. La ventilación es también un factor muy importante ya que los huevos al calentarse le expulsan un tóxico. Se puede hacer un pequeño agujero lateral del tamaño de una moneda para que actúen como conductos de ventilación. Incluso se puede instalar un ventilador y programar su funcionamiento. Los huevos obviamente necesitan ventilación porque ellos expulsan un material tóxico. Y ellos son células vivas que necesitan ventilación. Se puede hacer con pequeños agujeros del tamaño de una moneda o simplemente colocar un pequeño ventilador y programarlo. Si no, pues colocarle cuidado manualmente. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Vigilar el proceso. Hay que hacer el proceso. Vigilar el proceso de los huevos constantemente. Estos procesos se deben revisar todos los días. Incluir un termómetro, incluir un termómetro, un higrómetro que es el que mide la humedad. Estos aparatos pueden ser analógicos, digitales, incluso programables. Y se deben tener un alto grado de precisión y estar colocados en todo momento encima de los huevos. Estos aparatos indispensables porque como más vamos a saber la medida de los huevos, a la temperatura de los huevos, si no los tenemos. Entonces es indispensable tener un termómetro y un higrómetro para las incubadoras, para estar midiendo la humedad y la temperatura. Para vigilar mejor las incubadoras podemos agregar una ventana que nos permita observar todo el proceso. Lo más sencillo es utilizar un vidrio. Otro factor muy importante es estar bloqueando los huevos de 4 a 6 veces, como dijimos, durante los primeros 18 días de incubación. Estos son algunos de los pasos sencillos y fáciles para hacer una incubadora y los cuidados que debemos de tener con los huevos para tener una incubación exitosa. Son cosas completamente sencillas y fáciles de aplicar. Acá vemos unas incubadoras un poquito más modernas, más precisas. Ya las otras que les dije fueron más artesanales. Aquí vemos otra que tiene un penteladorcito. Y así decididamente. Hay muchas formas de ser una incubadora artesanal. Ya hablamos sobre las incubadoras. Ya vamos a mirar a dónde vamos a llevar los pollitos los primeros días cuando nos salen de la incubadora. Si no tenemos cómo comprar una criadora de gas que es muy costosa y estas cosas así entonces podemos hacer unas pequeñas aulas acondicionarles esos bombillitos para calentarlos. Aquí vemos una incubadora de uno, dos, tres, cuatro pisos una jaulita. Son muy eficientes para los pollitos los primeros días porque cogen temperatura fácilmente. Obviamente necesitan una buena ventilación también. Por aquí vemos una jaulita movible que se puede mover para allí y para acá. Y aquí vemos una jaulita artesanal espectacular. Muy sencilla de hacer. Acá los primeros aquí se pueden meter los primeros días el pollito. Una jaulita de estas. Un factor espectacular para el buen funcionamiento del pollito es el agua. La mayoría de personas no le tratan el agua a los pollos sabiendo que son tan delicados que no tienen defensas y no hacen un buen tratamiento del agua para el pollito. Acá les voy a hablar de una forma artesanal de tratar el agua a los pequeños productores que no tienen la forma de comprar un cloro o un sulfato de aluminio o cosas así para tratar el agua. Se puede tratar fácil y sencillamente el agua de forma artesanal para sus aves que le quede de óptima calidad. Se puede tratar con el lipoclorito llamado límpido llamado límpido o lavandina también me parece que la llaman en algún país el vinagre de balanco y alumbre o sulfato de aluminio. Con esos productos podemos tratar el agua fácilmente. Se puede aplicar se puede aplicar digamos el el límpido por 100 litros de agua 10 centímetros de implorito o sea limpio 2 gramos de sulfato de aluminio que es algo muy poquito quien va a tener la forma de comprar un kilito de sulfato de aluminio el sulfato de aluminio es un coagulante que hace que la mugre la suciedad del agua caiga al fondo del tanque los tanques que ustedes vayan a tratar con sulfato de aluminio deben de tener un conducto para estarlos lavando periódicamente esto lo incluí porque es indispensable para que el pollito inicie bien una pequeña formulación de cómo tratar el agua el procedimiento cuando la caneca hablemos de una canequita de 100 litros estamos hablando aquí de pequeños productores cuando la caneca vaya en un cuarto del llenado aplicar el sulfato de aluminio o sea muy concretamente esto nunca aplicar el cloro primero sino el sulfato de aluminio nunca cuando el tanque está vacío sino cuando vaya siquiera en una cuarta o en la mitad para que el producto no se asiente sino que se mezcle homogéneamente en el agua y actúe perfectamente entonces aquí cuando el tanque vaya en la cuarta parte aplicamos dos gramos de sulfato de aluminio cuando lleve más de la mitad del llenado ya aplicamos el hipoclorito aquí nos habla de 12 centímetros de hipoclorito después después se deja llenar la caneca se debe tener en un sitio bien tapado convierto con bolisombra evitar cualquier tipo de contaminación que no le pegue el sol que esté en un sitio fresco se debe dejar seis horas quietecita esa agua haciendo su proceso después de las seis horas ya le aplicamos 20 centímetros de vinagre de blanco mezclamos bien y ya quedaría el agua óptima para los pollitos esto es todo por hoy mis amigos espero esta semana les subiré un video muy interesante sobre las gallinas ponedoras y espero me sigan en mi canal me apoyen con sus suscripciones y con el like